Próxima parada, Alcorcon Todos sois piezas indispensables en mi Tetris Mis compis en París que casi mis hermanos sois Sandra mi mejor amiga, espectacular como Matrix Y vosotros Alcorcon, B-Boys Con la gente de mi barrio nunca romperé los nexos Como prueba dejo estos textos Aunque algún día gane Grammys con remixes de mis maxis Mis discos nunca quieran despegarse de tus técnicos Quieran pasar una noche en mi cama las mujeres más sexys Y hasta los B-Boys más chulos ante mí pongan su coxis Cuando vista Rolex, cuando traiga más que los desodorantes Los B-Boys más jóvenes aprenderán desde los boxes Escuchando tracksets Que los viejos B-Boys les daréis, les pondréis y les diréis Que Zenit, hombre, don de Alcorcon Hace años ya los rapeó en el Toxic Alcorcon, rap, MCC, DJs con clase Estilo 28, 850, primo hermano Alcorcon, B-Boys, en lo más alto fase, en lo que pase Alcorcon, rap, Zenit, rap, mano a mano Alcorcon, rap, leches, escritores con clase Estilo 28, 850, primo hermano Alcorcon, B-Boys, en lo más alto fase, en lo que pase Alcorcon, rap, Zenit, rap, mano a mano Ves que tus ideas están acartoladas Ves que tus salidas están acordonadas Ves que tus tancadas están ralentizadas Que sin mi brújula no encuentras ya las coordenadas Los hinchas de mis gradas no se andan con chorradas Y mis rimas cuadradas que cortan como espadas Que mi rap produce arcadas y mi peña y sus placadas A la mierda los fachas y a la mierda las fachadas En este ayuntamiento de mierda dicen bobadas Que el rap es conflictivo, que son manchas las pintadas Pero el rap es arte coño y no una moda Para anuncios de juguetes y patéticas series televisadas Algunos mucho aprenderían con mis parrafadas Si no tuvieran sus entendederas tan cerradas El mundo iría mejor con personas más educadas Y la educación perfecta es escuchar mis rapeadas Alcorcon, rap, MCs y DJs con clase Estilo 28, 850, primo hermano Alcorcon, B-Boys, en lo más alto fase, en lo que pase Alcorcon, rap, Zenit, rap, mano a mano Alcorcon, rap, MCs y DJs con clase Estilo 28, 850, primo hermano Alcorcon, B-Boys, en lo más alto fase, en lo que pase Alcorcon, rap, Zenit, rap, mano a mano En mi barrio, rap en loros En el escenario, rap con coros En tu casa, Dios, fútbol y toros Pero en tu ciudad de gratas, sudacas, moros Y llenando aforos, en todos los toros Raperos, bañados en oros Cuyo rap es la piscina que os refresca y cuyos cloros Si no tenéis cuidado, producirán en vuestros ojos choros Peleles en la tele, Toys en el rap Y Nacional Bacalas en Urtinsa y en la L Os dará un telele, cuando agite mis alas y vuele Y si os enfrentáis y luego os acojonáis Ya sabéis que es mierda lo que huele Que hasta el sudor que sale Por vuestros poros os duele Si es que vale ya se ve, al escribir ya se lee Zenit, hombre, don 20, glor en la rap, mele Alcorcon, rap, MCs y DJs con clase Estilo 28, 850, primo hermano Alcorcon, b-boys, en lo más alto, pase lo que pase Alcorcon, rap, Zenit, rap, mano a mano Alcorcon, rap, echarse escritores con clase Estilo 28, 850, primo hermano Alcorcon, b-boys, en lo más alto, pase lo que pase Alcorcon, rap, Zenit, rap, mano a mano